Hola, estamos conversando con Bárbara Arízaga. Ella es consultora de Informe Quantum de Energía Renovable. Y Bárbara, la curiosidad, ¿qué hay de nuevo en el mundo de la energía renovable? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar acá. Y hay muchas cosas nuevas. Creo que hay cosas que han cambiado, que no se hablan mucho. Digamos, hace unos 10 años la tendencia era poner muchos paneles solares, energía eólica. En cambio, ahora nos hemos dado cuenta que el almacenamiento de esa energía es tan complicado que no te sale rentable. Entonces ya no terminan siendo métodos novedosos de energía renovable, porque de una manera u otra, por más de que quieras hacer bien, igual importa la economía. Entonces lo que ahora se está haciendo un poco es energía con el procesamiento de agua. Digamos, en las Islas Canarias lo que han hecho es que suben energía a través de una montaña y en el momento, o sea, agua a través de una montaña. Y en el momento que baje el agua le purifican y además sacan energía de ahí. Bueno, eso me imagino que tiene muchas ventajas que tal vez son evidentes. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan estas nuevas tecnologías? Bueno, uno de los obstáculos más grandes es comenzar los proyectos, porque generalmente estos proyectos se hacen en áreas protegidas. Y las áreas protegidas tienen un montón de restricciones y también te toca hacer bastantes estudios. También, como es una metodología medio nueva y poco usada, la gente no le tiene tanta confianza. Entonces creo que esos son los retos principales, obtener confianza y además pasar todas las dificultades entre burocráticas que uno enfrenta. ¿Qué hay de la legislación? ¿Cómo son los procesos legislativos normalmente para este tipo de energías nuevas? ¿Qué hay de la legislación? Entonces creo que te dependería un poco del país en el cual quieras hacer el proyecto. Bueno, voy a preguntar igual. ¿Tienes algún proyecto favorito? Bueno, últimamente hemos estado analizando la energía renovable en las Islas Galápagos y para mí es un tema que me apasiona, más allá de que también trabajo en filantropía, en una organización que ayuda a conservar las Islas Galápagos, porque en Galápagos se sigue consumiendo mucho el diésel para la energía. Hemos puesto energía eólica, paneles solares, pero el método de almacenamiento, como te había mencionado, es súper complicado, entonces no funciona tanto. A la final, en la noche, mucha gente termina quemando diésel y gasolinas para poder producir esta energía. Y claro, en un archipiélago como Galápagos, donde tienes tantas especies endémicas y además el riesgo de que se te riegue ese combustible, llevándolo desde Ecuador hacia las Islas, es gigante. Cuando uno piensa en las Galápagos es imposible no pensar en Darwin, en las tortugas gigantes y ese es un paraíso. Definitivamente sí, es un paraíso y trabajar en ayudar esa naturaleza es algo que le llena el corazón a cualquier. ¿Por qué? Porque llegas a tener un impacto que jamás imaginas haber tenido. Digamos, yo trabajé en política, donde uno sí siente un impacto con la sociedad, pero ahora trabajando en esta organización que ayudo, hemos logrado ayudar a bastantes especies. Un ejemplo súper concreto fue que hace unos años hubo una especie de tortuga gigante, hay 15 especies diferentes, que estaba a punto de extinguirse, habían sólo 15 de estos, y quedaban dos machos y a las tortugas gigantes, cuando les incubas a 28 grados tienes machos y a 29 grados hembras, entonces puedes ir manejando un poco eso y lo que se hizo fue recoger los huevos de esas tortugas, crear un poco de más machos y después ir balanceando con hembras, porque un macho se puede reproducir con 7 hembras, entonces a la final no necesitas tantos machos. Pero bueno, hemos incrementado de 15 ejemplares a casi 3 mil ejemplares, entonces logras salvar especies y tienes un impacto que es inmenso. Te hice estas preguntas obvias porque noté tu apasionamiento y muchas personas piensan que el capitalismo y la conservación se riñen. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? No, o sea, van totalmente de la mano al punto que en la organización que tenemos nosotros damos grants a mujeres emprendedoras en negocios sostenibles porque sabemos que sin un ser humano ayudando al medio ambiente no puedes progresar en el medio ambiente y la conservación es carísima, entonces sin dinero es imposible hacerla. Bárbara, muchas gracias por tus experiencias y por estos comentarios y a ustedes muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!